Y bienvenido a su juego viejo Ya está, nos está influenciando. Bueno, ninguno necesita la fuerza del guío. Nada más ustedes dos, ok. ¿Y ustedes? Entonces dije, no, no, me lo voy a tratar aquí en la pala para tener el poder de los dioses. ¿Me lo leo? No tienes una idea, Juan. Ya está, ya está. No hay un lugar para tener, ya está. No hay una buena panza. No hay una buena panza, no hay una buena panza. No hay una panza de panza. No hay una panza de panza. Oficialmente, mi gente, tengo 22 años. Es un poco... ¿Y qué es loco? Son 25, mi hermano. Con 25, con 22, después de 25, ya está llegando al referente, venga, 22 años, adiós Comiendo, tengo aquí comiendo ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapa esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar? Una porquería, una porquería Dime si tú te vas, típico Dime si te vas, típico Renato, Renato Es al aire chicos ¿Al aire? Renato, Renato No, 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 no. A lo que viene es para ustedes, pues nada si te ven. A lo que viene es para ustedes, pues nada si te ven. A lo que viene es para ustedes, pues nada si te ven. A lo que viene es para ustedes. Perfecto, oigan no se despeguen a través de la frecuencia naranja porque tendremos mucho más entrevistas. Estoy super, super emocionado. ¿Nos vamos a ver aquí qué? A lo que viene es para ustedes, pues nada si te ven. ¡Suscríbete al canal! 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 Y hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y tú y yo ya estamos aquí Baby, tú me tienes loco, loco Cuando vuelan hasta las luces la quieren ver Yo perderemos en donde acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué en el vitreo en el bosque Ay, papá Lo que se armó Ay, Dios mío Monterrey Wow, bro Wow Gracias, Monterrey Wow Ay, Dios mío, señor No vamos a salir de aquí No vamos a salir de aquí Wow Gracias Gracias Gracias, Monterrey Que locura, Monterrey Wow Hola ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A mí, a mí! ¡Pírenme! ¡Pírenme! ¡Eh, loco! ¡Pírenme a mí! ¡Mira yo, güey! ¡Pírenme! ¡Pírenme a mí! ¡Veos! ¡Wow, bro! ¡Eres igien! ¡Mira! ¡Eres igien, son! ¡Esto se va a descontrolar! ¡Vamos! 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 ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!